Este es otro perrito. ¿No la conoces? ¡Hola! Ahí está, ahí está. ¿Cómo está? ¡Gracias, Salom! ¡Gracias a Dios! Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Qué bonita! Quédate la mañana. ¡No la confía en cargo! ¡No! ¡No la confía en cargo! ¡Eso es pero siempre que nos dejan apreciar y arreglarlo! ¡No la confía en amor! ¡Gracias! ¡Gracias!